en el baño, tuve mis razones, tuve mis razones, nosotros habíamos hablado en el grupo que no íbamos a decir absolutamente nada pero íbamos a decir que queríamos que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos a Leska pidiéndole perdón a Clovis después de haberle mentido en el baño sobre la nominación que le dijo que no lo había nominado y comenta a Leska que simplemente habían acordado en el grupo que nominarían de esa manera y no dirían nada porque obviamente echaría a perder la estrategia de grupo pero comenta que ya para la próxima no va a decir absolutamente nada de a quien nominó ni a quien va a nominar porque sabe que va a terminar perdiendo como en esta ocasión que terminó quedando mal con todos y pues básicamente también a Leska nos está diciendo que hubo complot en su cuarto si nos damos cuenta comenta que los organizaron para que ciertas personas votaran por una y ciertas personas por otra y con razón se me hacía raro que los puntos fueran tan concretos sobre cada persona y pues es porque si hubo complot ya nos lo confesó aquí a Leska y pues simplemente le pide disculpas a Clovis por haberle mentido y que simplemente ya no va a nominar más en equipo pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas de lo que acaba de decir a Leska sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos